¡Tenemos que bajarnos de aquí, pero ya que así estamos! ¡Dice que desde lo alto de la colina se puede ver París! ¡Están listos para alucinar! ¡Lo logramos! Incluso cuando estaba enojada contigo, nunca dudé que lo lograríamos. Gracias, Dimitri. Agradece la verdad. ¡Puedo ver la torre y ven! ¡Es real! ¡En verdad está ahí! ¡Anya! ¡Tienes que ver esto! ¡Anya! ¡Anya! Hoy no falles de corazón No temas, no debemos desistir Me parece que tengo mil opciones Algo nuevo he de ti ¡Oh, qué sorpresas llevará El viaje de tiempo atrás En algún lugar Alguien me espera Sueño que será verdad Me recibirá Me recibirá Un gran bienvenida ¡Bienvenida finalmente en mi hogar! ¡Bienvenida finalmente en mi hogar! Iré aprendiendo más y más En mi viajes ¡Tiempo atrás! Amor familiar ¡Bienvenida finalmente en mi hogar ¡Bienvenida finalmente en mi hogar! 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 www.boy4me.com Queremos ser tu guía para disfrutar la vida gay. Queremos ser un lugar para ti. Boy4me. www.boy4me.com Entra al sitio, infórmate, opina y diviértete.